Enseguida volvemos con Los Green en la Gran Ciudad, en Disney Channel. Digamos que necesito un árbol. Tienes que encontrar alguna vez. ¿Quieres saber cosas de los árboles? ¡Sí! ¿Tú talaste este árbol? ¿Qué es eso? Ha sido este. Lorax, en busca de la trúfula perdida. Esta noche a las 9 y 10, en Disney Channel. Oh my God, pets. Te acaricio y qué ruiditos. Tienes sed. Oh my God, pets. Qué blandito, parecen de verdad. Y a tus perritos, en su bolso llevarás. Oh my God, pets. Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Un día de surf. ¡Qué pelo, qué look! ¿Y tu top? Es bañador. ¡Walda, cómo surfeas las olas! ¡Mola! Nancy, controla la tabla. ¿También debajo del agua? Tan aventurera como tú, Nancy. Un día de surf. ¡Qué cool su bañador! ¡Lánzame el flotador! ¡Nancy, una tarde de piscina! ¡Ninoco piñata! ¡Fiesta de sorpresas! ¡Tápale los ojos! ¡El juego empieza! ¡Dale al unicornio! ¡Pega una cor! ¡Salen regalitos! ¡Caramelitos! ¡La puedes rellenar y volver a jugar! ¡Ninoco piñata! ¡Nancy, ¿a qué jugamos hoy? ¡Nancy se convierte en sirena! ¡Con estrella de mar! ¡Mola su cola! ¡Ahora plata! ¡Ahora rosa! ¡Es preciosa! ¡También brilla su bañador! ¡Jugamos ahora en la arena! ¡Nancy un día de sirena! ¡Ah, Nancy! ¡Con tus boxes de policía! ¡Cuántas tu comisaría! ¡Es un malote! ¡Un policía! ¡Es un malocía! ¡Ruedacas todo terreno! ¡Con el quad lo tenemos! ¡Escapado! ¡Súper lancha de policía! ¡Te he pescado! ¡Lancha, quad y boxes de policía! ¡Ven y pon acción! ¡Es un life patch! ¡Tus tortugas molonas ahora son mucho más monas! ¡Porque llevan a pasear bebés del mar! ¡Tortugas con nuevos caparazones! ¡Y bebés super molones! ¡Y me las puedo llevar! ¡Tortugas con bebés del mar! ¡Burgón de operaciones especiales! ¡Colócalas señales! ¡Bomba falsa! ¡Querían distraer a la policía! ¡Refuerzo! ¡Poli! ¡Ladrón! ¡Polidrón! ¡Ha escapado! ¡Enganchado y encaulado! ¡Burgón de operaciones especiales! ¡Pilipo en acción! ¡Gormity! ¡Ahora el héroe eres tú! ¡Con tu brazalete y la ayuda de los lords! ¡Destruirás a los Darkans con tus poderes! ¡Coleccionando tus figuras favoritas! ¡El futuro de Gorm estará en tus manos! ¡Te atreverás a Gormity! ¡Pilipo en acción! ¡Piratas en acción! ¡Isla pirata del Capitán Caimán! ¡Llegar intrusos buscando el tesoro! ¡Caimán! ¡Y te como! ¡Cusano mi mano! ¡Te pongo pistola! ¡Mezclar piratas bola! ¡Rampa con trampa y toma! ¡Qué cara tan dura! ¡Socorroco está oscura! ¡No encontrarán! ¡Isla pirata del Capitán Caimán! ¡Mini Bellis! ¡Mini Cookie Minino! ¡Cuidado con el sol! ¡Que te salen rayitos! ¡Obesitos! ¡Nos quitas los gorros! ¡Qué morros! ¡Llevan sorpresitas y marquitas! ¡No son traviesos! ¡Son mucho más que eso, mini Bellis! ¡San Surprise! Lucas no falla Nunca se va a la cama sin su gluglutazo Y luego, a dormir del tirón Ahora su Dodot ha mejorado y es incluso más seco Por eso es el pañal que ni gota ni gota Y sin fugas ¡Ay, happy morning! Así es, Lucas Igualito que nadie, como Dodot ¡Quién pierda hace la comida! ¡Venga! ¡Dale! ¡No! ¡Es bomba! ¡Hay que hacerlo con suavidad! ¡Venga, que ya abres el cofre! ¿Aún estás a tiempo de rendirte? Papá, la partida decisiva ¡Fuera! ¡Diviértete mientras te mueves en One Two Switch! ¡Lo puedes descargar desde casa! Ya estamos de vuelta con Los Green en la Gran Ciudad En Disney Channel